Hola, bienvenidos al Noticino del 19 de diciembre de 2016. Estas son las noticias de hoy que se transmiten desde la oficina de la Cepal en la Ciudad de México. El Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad el envío de un equipo de monitoreo y observación para atender el proceso de evacuación en Alepo, Siria, donde la guerra en esa ciudad afecta a miles de personas, especialmente niños y mujeres. La crisis en Siria entró en su sexto año y los civiles siguen enfrentando graves situaciones por este conflicto. De acuerdo con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA, 13,5 millones de personas necesitan asistencia humanitaria en ese país. En su mensaje con motivo del Día Internacional del Migrante que se celebró ayer domingo, el secretario general de Naciones Unidas hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que adopte medidas para una migración segura, regular y ordenada como parte de la construcción de un mundo con paz, prosperidad, dignidad y oportunidad para todos. Ban Ki-moon sostuvo que cada migrante es una persona con derechos humanos. Y recuerdo que la protección y la defensa de sus garantías básicas y libertades fundamentales, cualquiera sea su situación, es un elemento fundamental de la Declaración de Nueva York. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos saludó la promulgación de la Ley de Localización, Recuperación e Identificación Forense de Personas del Estado de Coahuila. Esta es la primera ley en México en regular de forma completa la obligación de las autoridades de identificar los restos de las personas fallecidas y garantizar su restitución digna a las familias. La ley también garantiza la plena participación de las familias y establece los procedimientos básicos que deben seguirse para que se puedan identificar con certeza científica los restos humanos localizados en el Estado. Las mujeres son la clave para lograr un mundo sin hambre ni pobreza, afirmó la FAO. Alcanzar la igualdad de género y empoderar a las mujeres no solo es lo correcto, sino es un ingrediente fundamental en la lucha contra la pobreza extrema, el hambre y la malnutrición, asegura el director general de la FAO, José Graciano da Silva. Y finalmente, al finalizar ayer en Cancún la conferencia de la ONU sobre la biodiversidad de la COP 13, los gobiernos acordaron medidas que aceleraran la aplicación de las metas globales en materia de diversidad biológica y mejorar la vinculación de la agenda de la biodiversidad con otras agendas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo Climático de París. Los países acordaron una hoja de ruta para la integración de la biodiversidad en los sectores agrícola, pesquero, forestal y turístico a fin de alcanzar las metas de Aichi en materia de biodiversidad y avanzar en la Agenda 2030 sobre el Derecho a Desarrollo Sostenible. Para toda la información los invito a visitar nuestro portal sinu.mx y a seguir nuestras redes sociales como SINU México. Hasta la próxima.